¿Estás listo? Como nunca lo diseñé para el espacio exterior, no estoy seguro de cómo responder. Mientras no estoy, eres capitán. Gracias. Creo que sabemos que yo siempre estoy a cargo. Buena suerte. Gideon, abre la escotilla. Lo siento, capitán. No puedo abrir la puerta. Tranquilo, niño. No es tu culpa. Es suya. Se lo olvidaste, señor Rory. Accediste a acompañarnos a abordar esta nave. Accedí para alejarme de mi compañero, quien no ha actuado como debía desde que lo convenciste con tus cuentos de hadas sobre salvar el mundo. Tu compañero tiene una mente propia, señor Rory. No es como tú. ¿Crees que soy estúpido, capitán? Fijamos por un momento que tú eres el capitán, atrapado en una celda mientras el resto de tu gente muere lentamente en tu nave dañada. ¿Qué harías tú para resolver ese problema? ¿Sin ideas brillantes? ¿En serio? ¿Por qué eso no me sorprende? ¡Oye, oye! Oigan, chicos. Respiren. Cuenten hasta 10. Ok. Me golpearás en la cabeza. Me quemarás vivo o emplearás otra forma de violencia bárbara. Por eso me reclutaste, ¿no? Para golpear, herir y quemar. No, te recluté porque tú y tu compañero vienen en paquete. ¿Qué? Perdón, pero un pirómano jamás fue parte de mi plan para atrapar a Vándalo, mucho menos con la inteligencia de un burro. No quise ser crucero. Si me dejan un momento tranquilo, tal vez pensar en cómo salir de esta nave de piratas. Creo que voy a ganarte. ¿Alguien me escucha? ¿Qué estás haciendo? Les pediré el derecho que me corresponde. No hagas eso, Rory. Lo hice. ¿Qué quieres? Hablar con el Capitán Valor. ¿Sobre qué? Sobre su nave del tiempo. Te lo advierto. ¡Cállate! Podré tener la inteligencia de un burro, pero sé cómo hacer un trato. Te escucho. ¿Quién es la Wave Rider y yo volver a casa? ¿Dónde es el hogar para un hombre como tú? 2016, Ciudad Central. De todos los lugares y tiempos. ¿Quieres ir ahí? Así es. Al momento exacto en que Hunter me reclutó a mí y a mi compañero en esta misión suicida que tiene. Esta vez, le diré dónde puede metérsela. Déjame preguntarte. Si te libero, ¿Me entregarás la Wave Rider? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Dudo que tus amigos crean que pudiste escapar. ¡Más menos que haga!